Hola mis soladas lunes ascendentes Libra, vamos a empezar con tu guía para este mes de marzo. Como ya han estado viendo los otros videos, pues estamos haciendo un enlace, conexión entre el tarot y la energía de los planetas este mes. Así que, profundizamos un poquito más en la energía cuando los combinamos, a mí me gusta hacer eso. Yo sé que la primera parte, la segunda parte, pero me pidieron que hiciera un poquito más extenso, entonces bueno, la combinación es mucho mejor. Así que bueno, este mes mis libras, me encantó esta carta, mis libras. Tenemos una luna nueva, tenemos Marte y Venus, el planeta de la guerra y el amor juntos, en una parte de tu vida. Es la intuición de decirme que es lo que tengo que poner, ¿dónde? Ustedes están, ustedes me están siendo, me están poniendo indecisa. Algo está pasando con ustedes que estoy sintiendo como indecisión. Vamos a coger estas dos cartas, ya porque ya. Algo está pasando con ustedes, libras, que están sintiendo y yo siento esa energía, así que... Bueno, mis libras. Esta luna nueva está precisamente en Pisces, en tu casa, del ambiente laboral, de tus hobbies, de... Ah, ¿cómo diría yo? De tus rutinas, de la vida diaria, de tu salud. Y esto habla mucho de la abundancia que viene, porque Júpiter, precisamente el planeta de la abundancia y de la sabiduría, está justamente, prácticamente, digamos, en conjunto con la luna nueva en el mismo lugar, en ese área de tu vida, y va a amplificar, no amplificar, digo, vamos, va a, digamos, a... La palabra no es amplificar, sino va a incrementar, digamos, a expander esa energía de la luna nueva en esta área. Y me gusta ver que la energía general de este mes para ustedes va a ser el 3 de oros. Y por qué digo que me encanta, porque el 3 de oros tiene mucho que ver con el reconocimiento, el poder de reconocimiento, pero de creatividad y reconocimiento de tu trabajo largo este mes. O sea, que vas a sentirte reconocido por todo lo que has trabajado, Libra, este mes. Es un sentimiento muy bueno. Y obviamente, pues, en lo que es el área laboral, más que nada, va a ser bien increíble este sentimiento. Esta luna nueva, con este Júpiter en esa área, hace cambios, digamos, donde cosas nuevas van a empezar en lo que respecta a tu campo laboral, a tu ambiente laboral, con las personas que lidias dentro del trabajo. Pero también, diría yo, no quiero decir en el campo del amor, pero algo hay en el campo del amor con respecto a, déjame ver, a Marte y Venus, ¿ok? Y cuando se respecta al amor, porque yo sé que todos dicen, el amor, el amor. Marte y Venus, planeta del amor y de la guerra, están en esa área de tus rutinas, de tus talentos, no de tus talentos, pero de tus rutinas, perdón, de tus rutinas diarias, de tus ejercicios, de tu diversión, del romanticismo. Así que es muy posible que cuando ustedes usan esta luna nueva y, digamos, expanden positivamente sus relaciones laborales, expanden sus talentos escondidos y leen, digamos, saben cómo leer las vibraciones positivas, es muy importante, sobre todo este mes, y así usan su intuición libra también. Es muy posible también que eso se ayude también mucho a lo que es socializar, compartir su sabiduría. Y Marte y Venus, pues, traen también un poco más, diría yo, pasión a la vida y al romance este mes. Así que es muy posible que últimamente ustedes se han sentido que quieren arriesgar cosas, sea en el laboral o en el amor, es como sienten como que, bueno, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Y ustedes se están lanzando. Últimamente los veo que están más, sin menos temor a la vida, a los retos, y tienen también esa fe. Quieren darle movimiento a sus sueños. Entonces, yo sé que algo pudo haber pasado, que ustedes hicieron, bueno, voy a dar el paso adelante con fe, porque tengo que realizar mis sueños. Entonces, eso es lo que veo que en el pasado, ustedes se han vuelto soñadores en ese sentido, lo cual es positivo, porque tampoco, si ustedes no avanzan, se quedan estancados y ustedes no quieren estar estancados. Obviamente, la base y el fundamento de todo lo que está pasando en marzo tiene mucho que ver con ese 3 de copas. Tiene mucho que ver con celebrar, tiene mucho que ver con el contentamiento, para muchos de ustedes también, que recién se graduaron de la universidad, o que recién tuvieron un niño, o algo, algo tiene que ver con una celebración, o que ustedes, la base, el fundamento de todo lo que quieren es para poder celebrar. Muchos, para poderme graduar con honores, para poderme, digamos, estar en una relación donde hay algo que se da y recibe de la misma manera, igualdad, o sea, ese 3 de copas es general, así que puede ser como resuene para ustedes, pero tiene que ver con algo el fundamento, tiene mucho que ver con el celebrar algo, y por eso se está dando todo lo que se está dando en el mes de marzo para ustedes. Ahora, en el momento ahorita presente, yo sé que para muchos de ustedes con la carta del ahorcado aquí, ustedes están empezando a ver las cosas con una diferente perspectiva, que es lo que hace el ahorcado. Entonces, las cosas que iban para la derecha las empiezan a ver como que están yendo a la izquierda, o que mejor están yendo a la izquierda, o que pues este trabajo está bien, pero como que empiezo a ver como que pues me siento estancado y pues tengo que ver las diferentes perspectivas del trabajo. Yo creía que estaba mal, pero ahora veo como que está positiva la cosa en el ambiente laboral. O sea, todas estas perspectivas empiezan a cambiar, pero se sienten al mismo tiempo como que están en una pausa temporaria, temporaria, en el presente, ahora como se encuentran precisamente por lo que están sintiendo y pasando con esta carta del ahorcado. Ahora, en marzo, aparte de tener estas energías de Marte, Venus, la luna nueva, también Mercurio está entrando en esa misma área del ambiente laboral. Y tiene mucho que ver con las comunicaciones, con las expresiones, con la enseñanza, y tenemos el paje de aire precisamente movilizándose casi al futuro inmediato del mes, de marzo. Y esto nos habla mucho de que es muy posible que ustedes sientan que cierto tipo de información puede ser un reto para ustedes. Cierto tipo de información, sea en el área laboral como en el área del amor, no todo es color de rosa, obviamente, pero esto, esto, lidéenlo con lógica, con honestidad, no sean impulsivos, y obviamente hay verdades que van a salir a la luz, diría yo, o que se van a decir sin tacto. Entonces ustedes como que, ah, libras. Recuerden que ustedes siempre buscan el balance, así que sean diplomáticos como siempre lo son, sean diplomáticos, obviamente que hay ciertas informaciones que son un reto que se van a dar, y posiblemente cosas que ustedes querían saber y no sabían. Pero mejor que salgan a la luz porque realmente hay cosas que lo que están influyendo en que algo se salga a la luz y que se des intacto alguno y salga. Es muy posible que a lo mejor ustedes deciden decir algo y abrirse y expresar lo que sienten o lo que... Pero es porque tiene que ver mucho con algo que mentalmente a ustedes los está deprimiendo, los he estado deprimiendo, oprimiendo, y como que no los deja ver la luz al final del túnel, algo que les está afectando. Es muy posible que sean ustedes este paje de aire también es aire y tiene que ver con el signo de aire y ustedes son signo de aire. Entonces, es muy posible que ustedes son las personas que a lo mejor también dicen las cosas intacto por lo que están pasando y obviamente al ver esta carta puede dar indicación de que algo, ustedes expresen algo o también finalmente algo se dé en cuanto a la comunicación. Puede ser algo que no les ha estado gustando o algo que los están sobreexplotando, digamos, en el trabajo o inclusive en la vida del amor, del romanticismo, de que se sienten esclavizados tal vez en una relación donde está todo demasiado aburrido, sienten como que hay que hacer un cambio o sienten que su vida amorosa también no está como debería estar, no sienten que hay esa motivación. Entonces, Marta y Venus trae también esa determinación por amor, determinación por buscar algo que quieren que sea más versátil, más motivado, más fogoso en el área del romance. Entonces, es muy posible que ustedes a lo mejor también, ustedes lo dicen a su pareja, para los que tienen pareja o su pareja dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que hacer las cosas un poquito más fogosas, las cosas están como que hay que darle un poco más de movimiento. Es muy posible. Entonces, ustedes no se lo tomen a pecho. Es algo bueno porque entonces pueden empezar a hacer los cambios y tal vez muchos de ustedes también en la parte de ver las diferentes perspectivas en esos momentos en el presente también han estado tal vez pensando en eso. En cuanto a sus miedos y expectativas, tenemos la reina de copas. La reina de copas habla de que ustedes tienen expectativas de poder incrementar sus relaciones cuando se trata el amor, por ejemplo, con esta carta del Marte y Venus, con esta carta, con esos planetas de Marte y Venus este mes en el área del romance. Tal vez sus expectativas es poder conocer a alguien nuevo, poder, digamos, desarrollar sus relaciones o sus conexiones a otro nivel. Muy importante usar su intuición este mes, Libra, porque eso también, eso lo puse en mis notas aquí y por aquí, pero no sé por qué ahí hago notas rápido. Así que bueno, intuición es muy importante para leer y sentir las vibras de las otras personas. Muy importante este mes. Tal vez paciencia, hay que tener paciencia también un poco este mes, pero sus miedos también es que sea lo contrario, ¿no? Obviamente, el miedo de no poder empatizar con las personas o personas, empatizar con ustedes, de poder, digamos, desarrollar conexiones este mes de la manera que ustedes desean. Porque es muy posible que desarrollen, obviamente, relaciones, conexiones con otras personas, sea en el amor, en el trabajo, en lo laboral. El problema es que la manera que ustedes desean es diferente como, pues, ustedes piensan que se puede dar. Entonces, es algo de sus miedos y expectativas. Ahora, con respecto al enfoque, como estaban, que no sabía cuál carta y dije, no pongo las dos porque al final cogí las dos. Tenemos el 10 de espadas y tenemos el rey de oro. Primeramente, en el enfoque, ustedes tienen que enfocarse en, una, en la parte profesional bastante, en su éxito. Tener confianza en ustedes mismos. Esto es el enfoque del mes. Y, obviamente, enfocarse en las oportunidades que se van a dar o ofrecerse a ustedes este mes, sobre todo en lo que es el campo laboral. Con respecto a sus pensamientos y el no tener cierta claridad en ciertas cosas, o cuando tienen la claridad en cosas que no les va a gustar, recuerden una cosa, que esto es muy posible que termine las dificultades que se están presentando. Eso, enfóquense en terminar sus situaciones, sus dificultades, sobre todo en lo que es algún tipo de pensamiento negativo, mantenerlo pisado, o sea, no dejar que eso escale a ningún, a otro nivel, y enfocarse a recobrarse o recobrar su energía. Si para muchos de ustedes ha habido algún problema, por ejemplo, de adicción a algo, como les resuene, tómenlo como resuene, pero también es el enfoque. Enfoque es terminar algo, que puede ser que estén adictos a algo, puede ser a una persona, a una relación, a una relación tóxica o lo que sea. Pero hay que terminar algo para poder empezar algo. En la parte laboral, obviamente, confiar en ustedes y tomar las oportunidades y las ofertas que se dan sean muy profesionales y prácticos. Ese es su enfoque del mes. En lo que no se dan cuenta en el inconsciente es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna habla de expansiones. Y en la parte inconsciente, que ustedes no se dan cuenta que ustedes tienen suerte, que ustedes están teniendo suerte, que la suerte está a su favor. Eso es lo que no se están dando cuenta. Y que la fortuna está ahí. Inconscientemente está ahí esa fortuna con ustedes mismos, como que no se dan cuenta que hay cambios positivos que se están dando también ustedes internamente, que no se están dando cuenta. Esos cambios están mejorando sus energías a nivel general en todos los departamentos de su vida. El reto del mes va a ser tratar de buscar ese balance y esa moderación, tanto en el compromiso, cuando se comprometen con personas, situaciones, con trabajos, y también la cooperación que ustedes puedan dar en una situación o que otras personas pueden dar a ustedes, tal vez sea un poquito un reto. Obviamente porque ustedes están más determinantes a buscar el amor, más determinantes a buscar más el romance. También más determinantes a conectar más, entonces con su pareja, con otras situaciones. Entonces eso también puede traer ciertos desbalances, ¿no? Porque nosotros tenemos que lidiar con otras personas. Cuando uno lidia con otras personas, no todos pensamos igual y no todos nos podemos estar en la misma situación. Entonces eso trae el dime que te diré, ¿no? Pero al final del mes yo sí veo con ese seis de tierra. Me encanta porque el seis de tierra tiene y habla mucho del esfuerzo. Como ven siempre esa personita que está poniendo el esfuerzo. Así que hay alguien que realmente está poniendo el esfuerzo y su tiempo para poder, digamos, buscar ese balance con ustedes. Aunque haya un reto con respecto a esas cosas, pero al final del mes ustedes van a poder percibir, sentir que hay un esfuerzo sea en su parte laboral como en el romance. Ustedes están viendo ese esfuerzo. También las nuevas oportunidades que se están dando. Recuerden ser diplomáticos y ser muy profesionales, sean generosos. Y también es muy posible que una parte del área financiera también de ustedes, también ustedes se estén recuperando o están pudiendo pagar sus deudas y han estado en ciertas deudas al final del mes. Vamos a ver, vamos a ver. Libra. Me estoy olvidando algo, creo. Ah, sí, la luna llena en Virgo. Que está en tu casa 12. Esa luna llena en Virgo, antes de terminar esto. Esa luna llena en Virgo nos habla mucho que está en la casa 12, que ustedes también, tal vez, tal vez, necesitan también su tiempo y su espacio, sobre todo también el área de su trabajo. Ustedes necesitan darle un descanso en vez de trabajar tanto. Necesitan, digamos, sanar su energía para muchos de ustedes, dejar la obsesión de trabajo. Para muchos de ustedes. Así que necesitan su espacio. Vamos a ver esta carta. Self-employment. Dice, tú, ay, ¿cómo es que se llama? Self-employment sería tu propio trabajo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que le están diciendo aquí los ángeles? Self-employment. Estás guiado a que trabajes por ti mismo en un campo que te traiga mucha felicidad, que te llene de felicidad. Dice, esta carta te motiva a que tal vez abras tu propio negocio o que crezcas con tu propio negocio. Puedes empezar algo a medio tiempo, que puede tal vez aliviar el otro trabajo que tienes a diario. Y así como vas empezando, digamos, de darle forma a ese trabajo que quieres construir, poco a poco empiezas por un medio tiempo. Mantienes el otro y así vas poco a poco dándote soporte hasta que puedes abrir tu propio negocio. O sea, más claro, poco a poco avanzas. Si estás corrientemente, perdón, actualmente como dueño de tu propio negocio, dice, te están guiando a que busques nuevas maneras para expresar tu visión de lo que quieres en el trabajo, en tu negocio, perdón. Siendo tu propio jefe, usualmente significa que hay que poner bastantes horas, largas horas de trabajo. Sin embargo, esas horas se sienten más como devoción a lo que les, más devoción a lo que te gusta, a lo que en vez de estarle llamando trabajo, porque estás haciendo lo que te gusta. Es muy posible que ustedes puedan, digamos, partner, significa que ustedes puedan con alguien, con alguien hacer una asociación, eso es, una asociación que puede traerle a ustedes nuevos talentos para su trabajo, nuevas habilidades. O también consultar con un mentor que les pueda enseñar a ustedes lo que es el negocio o habilidades del negocio, ventas. Sigan el camino de sus intereses verdaderos, eso es lo que es, lo que dice esta carta, dice, enfoquense en el propósito del servicio a otros, que el resto se va a encargar del resto. El resto se encargará del resto, dice. Todo toma su forma. Aquí dice también que tomen clases de negocios, que aprendan sobre el mercado del negocio que ustedes tienen o el que quieren abrir. Hay algunos que están tomando negocios familiares a cargo y también para algunos que cambien de profesión. No sé, pero yo creo que les salió esto también a otro signo, no me acuerdo cuál. Pero bueno, esa ha sido una guía súper larga. Creo que es una de las más largas del mes. Bueno, los dejo mis libras. Un beso. No se olviden de suscribirse, de darme un like, comentar y no se olviden, por favor, de compartir para ayudarme a ayudar a llegar a otras personas para poder ayudarlos con su guía. Y también no se olviden de ir al curso básico de astrología, al álbum aquí en mi canal, donde enseño todo lo básico de astrología y donde ahí tengo dos videos, cómo calcular su carta natal, sacarla a través de un enlace que dejo en la descripción de este video, de todos los videos. Saquen su carta natal y piensen en explorarla. Van a aprender de su karma, van a aprender cómo lidiar con los planetas y van a darse cuenta de muchas cosas. Van a abrir los ojos. Pero empiecen en ese curso básico de astrología, empiecen en ese álbum y poco a poco van entendiendo. Y con todos los, digamos, los comentarios de todos los suscriptores ayudan mucho también a abrir los ojos a ustedes para entender cómo ellos han superado los obstáculos y cómo han lidiado con los planetas también. Así que ayuda muchísimo. Los dejo. Un beso, mis libranos. Los quiero mucho. Los veo. Chao.